Vamos a vivir a 25 Que murió, está desapareciendo un combate ¿Sabes que no estoy matando? Uff, venís para acá ¿Estáis conmigo? Ay, si parece que se ha ido todo La diosa madre vela por ti Vale, uno, solo uno Con un arco Una vez, yo recuerdo así Que me cayó una mina Encima de mi soldado Y pongo de gancho Con respeto que Que estoy insostenible, ¿sabes? Gracias, y adiós amigo No sé, vamos Duro, duro Pero vamos, que yo ya os digo Esto nunca me había pasado Yo me muevo Él viene No, podéis venir todos Pegarle todo Eh, si no se come a los zarcos Otra vez Otra vez Es que otra vez Es que otra vez No, ese chico no es muy útil Es que ahora estoy jugando el chico Es que ahora estoy jugando el chico Este parece muy útil Es que otra vez Corres para allá Corres para allá Corres para allá Corres para allá Y ya Ya, ya Ya, ya Cubran eso, eh Se me va a bajar Bueno Bueno, es cierto es que pagan bastante bien las armas, mira en estas tierras se pagan bastante tanto en anima como en toco o no sé, no sé, no sé, pero son cosas bonitas, son cosas guapas, mentira, que magia, creo que los cofres van por mortalidad yo creo, si necesitas mofes como mafios, si necesitas saluz ni en salud, que remedio, habrá que pegarse con este cobro, cuidado con ese, cuidado con ese, que tengo mal experiencia, que no se carga el parco, ¿Qué es eso? Los zartos resucitaron, moda. Ahora resucitamos, moda. ¿Cómo? 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 Es que eso nunca lo entenderé. No, si, no. Realmente, así como funciona la vida, tal. Es que los zartos mueven siempre. Vale, adiós. Se puede ver muy bien. Elijes todo. Aquí se va a un sitio, solamente yo. Si, no, eso ya lo viste. Eres muy bonito, muy guapo tú. El ojo. A tú. A tú que le ha dejado tonto. ¡Ja! Como sospechaba, es la criatura del templo elfo, señor. Esa ladronzuela de Agatha aún busca la estatua. Ahí hay un cero. Vale. Vale, vale. No pasa nada. Ya, 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 ya. Voy a inspeccionar el otro camino. De hecho, debería haber cogido más epirro. Voy a coger más epirro. Ya, ahora tengo que mueran. Para el temprano. Podría haber cogido viridio. Sí, voy a coger viridio. Mejor que creo, ¿eh? En vez de barbusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quizá no para comer hostias, pero sí para... Algo que es verdaderamente importante, que viene siendo a tijan. No, 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 no. Es como no es que hacer desayuno, una cena de noviembre. Ahí está, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Hay un tesoro por dios. Que no hay un tesoro. Pesado. 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 ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Si eres más alado. Mira, hay un tesoro seguro. Ya sea, hay un tesoro. Y muchos tesoros. Vamos a mirarme a ver. Vamos a mirarme a ver. ¡Eh! ¡Un pésame, macho! Un agetito, un agetito. No olvide mi astuto plan, señor. Esto es un maldito. Esto es un maldito. ¡Todo! Bueno. Y yo estoy chocando más de carbono. Porque... No, no, no. No, no, no. ¡Vale! ¡Yo, supo! ¡Ven! ¡A supo! ¡A supo! ¡A supo! Ese skin no es para mí. Es un maloso. Tengo un día que a mí me destruye Y a mí me pierdo esta mierda, que pure ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ajú, ya caí! ¡No! 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 Este carro está subiendo, está subiendo, está subiendo Vamos a empezar a recuperar ...nascida ...nascida ¡Se ha muerto! Si yo lo he dicho... ¡Saca! Se reje de encima al pobre ¡No! Me recopé la... ¡Ah! ¡No! Si hubo un agente No, esto... Puede que esto no estuviera en el bien ¿Puede que esto va a estar haciendo un sospechoso? ¡Oh! ¡Un objeto! ¡Adoro los objetos! ¡Puede que es complicado! A ver... ¡Oh! ¡Mamá! Un trabajo espectacular, señor Pasamos a la fase crítica de mi astuto plan ¡Pase a los esbirros parduzcos por la estatua y veamos que sucede! ¡Ah! Y... Es decir, la idea no es mala... Eh... bueno... Ya se nos ha emocionado Ya se nos ha emocionado Ahora la paso por la estatua Vale... Primero tengo que encontrarlos... ¡No va! ¡Yo ya! Es decir, voy a tener que buscarlos por aquí en serio Porque estoy seguro de que haya... Parduzco... Es que... No olvide mi astuto plan, señor No olvide mi astuto plan, señor Antes de buscar Bermeja Ya sí, se ha emocionado Vale, pues lo hacemos y... Terminamos el capítulo ya, cuando... Puedes invocar más esbirros Me asusté... Ah, bueno, gracias Me asusté un pecado, pero... A la vista de lo que me ha dicho... Es casi un piroco Me asusté... Me asusté un pecado, pero... A la vista de lo que me ha dicho... Es casi un piroco Ya alguien se me adelantaba... Se me ha ido agobando todo Sospechosamente, sospechosamente No olvide mi astuto plan, señor Como no te calles... Voy a olvidarte la cara, macho Que trabajas para mí... Que no del revés Diosa madre no nos ha abandonado No olvide... Que yo solo sé... Yo solo sé... Será un acto malismo No olvide mi astuto plan, señor No olvide mi astuto... Sí, hermano... Parece que es la vica, ¿no? Unos cuantos, así... Así suficientes yo creo... Son, son, son... La diosa madre no nos ha abandonado Todos... Debe conseguir esa estatua, señor Es que no hay nadie va a expresar el mundo ¡Piridios! 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 Ojalá, alá... Tirad, tirad... Ya lo queréis... Están muy bonitos ambos juegos... Que yo mismo me encargué de romper el otro Debe conseguir esa estatua, señor No, tendré que partir en dos partes, mucho Si no... ¡Vamos! Vamos por aquí... Tranquil... Un poquito que lleva... ¡Volvén! ¡Piridios! 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 ¡Me encanta! ¡Oh! Si hay ahí... ¡Es hombre pesado! ¡Muera! ¡Sit! Ok, hay gente... ¡Suputada! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Los rumores eran ciertos! ¡La estatua está hueca! ¡Más esbirros! ¡Más esbirros, señor! ¡Más! ¿Más esbirros? ¡Más esbirros! ¡Más! 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 Vamos a dejar de tomar esto, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Estoy con el de la rama, no entiendo nada Virigios Más es bien Seguro que Agatha vuelve cuando vea que todo está despejado Dudo que conozca los secretos de la estatua Perfecto Cuando lleguen a sus dominios Los esbirros saldrán sinclosamente y buscarán un portal Virigios Salgamos de aquí Iremosle la oportunidad de hacer el trabajo sucio con calma Ah, que lo hemos colado Vale, vale, vale Ahora ya lo entiendo Me lo he explicado desde el principio, que yo soy muy lento con los planes Perfecto Perfecto Que día más duro Que día más duro No, estoy a gastar Si os ha gustado, mande like, comentar y esas cosas Si queréis, eh Y si no, bueno, también, si queréis Así que bueno Espero que os haya gustado y nada Hasta la próxima Hasta la próxima, ahora cuando veamos el vídeo Ya me estaba escribiendo antes de tiempo Hasta la próxima Así Ya estaba hablando ese hombre Ya estaba hablando ese hombre